Buenos días, estoy trayéndoles una interesante mariposa, posiblemente del genus eufilotes o bien del genus glaucopsique. Esta es la mariposa, es una licánida muy pequeña y de color pardo. Una de las características principales son sus cinco ocelos y además una variedad de ocelos y lúmulas repartidos por todo el área de sus alas. Otra característica importante es ese ligero color naranja que tiene en uno de los ocelos. Salía yo a la tienda a hacer algunas compras temprano en la mañana y estas mañanas de otoño han sido muy frías, muy húmedas porque ha llovido bastante en la noche. Y en este campito se mantienen una gran variedad de euremas posadas. Viendo las euremas instantáneamente logré detectar a esta pequeña licánida que desde hace tiempo la había querido documentar con mayor libertad. Luego tomando ese video original he hecho esta ralentización de las mejores fotos o las mejores imágenes que contiene ese video. Y podemos ver que con la luz matinal de más o menos las seis o siete de la mañana, pues los brillos claros de la mariposa hacen un poco difícil detectar perfectamente sus detalles. Este es el espécimen B, tomado uno o dos días después, mantiene las mismas características. Y aquí estoy mostrando como la mariposa estaba bastante tranquila a esas horas de la mañana, muy temprano. Aquí muestra la mariposa su color verdadero, un color pardo. Tiene los mismos rasgos del espécimen de uno o dos días anteriores. Si comparamos los dos especímenes, nos daremos cuenta de que tienen las mismas características. Para una posible identificación, tenemos esos cinco celos que están en el ala más grande, en el ala anterior. Comparados con la celastrina, serotina y la glauco-psique ligdamus, vemos que no hay muchas semejanzas. Si comparamos con la eufilotes batoides y la glauco-psique espiasus, vamos a ver que sí se presentan en ambos especímenes esos cinco celos, pero yo encuentro una mayor semejanza con la eufilotes. Gracias por visitarnos, suscríbanse a nuestro canal, estaremos muy gustosos de recibirlos y compartir con ustedes todas nuestras aventuras con las mariposas de Chinautla.